Nosotros llevamos dos semanas recién de trabajo, sin duda que el equipo no está rindiendo en la forma que uno quiere, no tiene el funcionamiento por falta de tiempo, pero hemos ido trabajando pagatinamente de menos a más y bueno, se notó el otro día que el equipo fue otro diferente con respeto al partido con Rampla y bueno, y eso nos llevó a lograr los tres puntos, así que tenemos que seguir trabajando tranquilos, ir agregando cosas de la idea que uno tiene y ellos están muy abiertos a esa solicitud y ponen lo de ellos para mejorar. Nacional, por lo que has visto, ¿qué concepto tenés? Creo que coincidimos la mayoría de los hinchas del fútbol, digo que es el mejor plantel, el mejor equipo, el único que está compitiendo a nivel internacional, que eso no es poca cosa y bueno, un técnico que es joven, que ha llevado muy bien un grupo y que lo tiene a todo contento y por eso es el resultado que obtiene.